Llegó la hora de perrear, si tú no bailas con esto, tú no bailas con nada All the ladies go down, todas las babies go down, las mamitas go down, todo el party go down All the ladies go down, down, hey, todas las babies go down, down, hey, las mamitas go down, down All the ladies go down, todas las babies go down, por eso zumba para ti, mami, zumba para allá Ram pam pam, dale ram pam pam, mettele caliente giù la tala madrugá y ram pam pam Si tú te bebe loca, pero yo me bebo loca, mamá, ram pam pam, dale ram pam pam, mettele caliente giù la tala madrugá y ram pam pam ¿Qué cosa? ¿Quieres partir la pista en dos? ¿Qué cosa? Buscando un tipo con el flow? ¿Qué cosa? Y ahora somos tú y yo, ¿qué cosa? Uh, ¿qué cosa? ¿Cómo está la cosa? Te pego contra el muro, así la meto duro, duro, escondido es locuro, dame mamá, mamá Sabe ya que yo no vengo con el bla bla bla, cinco torras más directos con el tra 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 Hey, all the ladies go down, down, hey, todas las babies go down, down, hey, las mamitas go down, down, chulas go down, todo el party go down Por eso zumba pa' aquí, mami, zumba pa' allá, ram pam pam, dale ram pam pam, métele caliente giù la tala madrugá y ram pam pam Si tú te bebes loca, pero yo me bebo loco, mamá, ram pam pam, dale ram pam pam, métele caliente giù la tala madrugá y ram pam pam A mí me gusta como tú te mueves, mami, a mí me gusta como tú me perreas, a mí me gusta como tú te mueves, mami Vamos pa' lo oscuro donde nadie no vea A mí me gusta como tú te mueves, mami, a mí me gusta como tú me perreas A mí me gusta como tú te mueves, mami Vamos pa' lo oscuro donde nadie no vea Vamos pa' lo oscuro donde nadie no vea Vamos pa' lo oscuro donde nadie no vea Vamos pa' lo oscuro, dale, vamos pa' lo oscuro, mami Vamos pa' lo oscuro donde nadie no vea Perdiando, perdiando, perdiando Let's go Mételes violentos hasta el piso, perdiando Mételes violentos hasta el piso, perdiando Mételes violentos hasta el piso, perdiando Perdiando, perdiando Pal piso, pal piso, pal piso Suelta Por eso zúmbate aquí, mami, zúmbate allá Ram, pam, pam, dale, ram, pam, pam Mételes caliente chula hasta la madrugada y ram, pam, pam Si tú te bebes loca, pero yo me bebo loco, mamá Ram, pam, pam, dale, ram, pam, pam Mételes caliente chula hasta la madrugada y ram, pam, pam Y ahora pártete Perdiando, perdiando, perdiando Un, dos, tres, se fue Mételes violentos hasta el piso, perdiando Mételes violentos hasta el piso, perdiando Mételes violentos hasta el piso, perdiando Boom, perdiando, boom, perdiando Pa' qué montarte en un Yari Si aquí tienes un Ferrari He 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 Yeah ¡Suscríbete al canal!